La chía es una semilla muy pequeña que contiene varias propiedades como omega-3, fibra, aminoácidos, vitaminas y minerales y estos ayudan a que su consumo sea benéfico para regular la glucosa en sangre, prevenir enfermedades cardiovasculares, a dar saciedad, por eso también se usa para bajar de peso. Sus propiedades diuréticas ayudan a eliminar la acumulación de líquidos y toxinas en el cuerpo, beneficiando directamente a los riñones. Este poder diurético lo convierte en una opción recomendable para tratar problemas como la cistitis y otras infecciones urinarias. Cabe mencionar que la chía aporta 5 veces más la cantidad de calcio que la leche, 3 veces más la cantidad de antioxidantes que los arándanos y 3 veces más la cantidad de hierro que las espinacas.